Por tu inicio en televisión, tú llegaste a Gingo. Yo llegué a Gingo, sí. Me llegó la oportunidad por una agencia en la cual yo trabajaba, la agencia de Victorio y María Laura Donoso. En ese momento nosotros manejábamos a mucha gente que venía de Argentina, de Brasil, gente chilenos, por supuesto también chilenas, para hacer campañas de publicidad. Y se dio la coincidencia de que nos llamaron como agencia para llevar gente para el casting de Gingo. Yo era productor en ese momento, así que llevé, no sé, a diez chiquillos, diez chiquillas del momento que trabajaban en la agencia. Y por ahí, por cosas de la vida, finalmente terminé, aparte de algunos compañeros de los que llevé, terminé quedando en el casting. Y ahí empezó un poco esta aventura en televisión que no estaba en los planes. Pero si me pongo un poco a hacer memoria, ya va bastante tiempo, desde el 2007, es decir, ya son quince años más o menos en televisión. Gracias.